¡Venga! ¡Sube! Y se va a lechar gritos, se va a lechar de todo, ¿eh? ¿Alzado? Vamos a empezar a grabar ¡Vamos a organizarnos la banda de la joya! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ven! Estamos grabando el primer compacto aquí ¡Vamos de la joya! La banda, yo quiero que escuche eso que viene, ¡qué guapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la invitación! ¡Vamos con la invitación! ¡Vamos! ¡Vacancias! 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 ¡Vacancias!